Música Estamos en el merendero Mi felicidad es tu sonrisa de los corralitos Guaymayem calle Ferrari por calle Kraft hace un año que estamos por el merendero surgió vino de Somos primero luego me retiré y estamos con cuatro chicas que me ayudan los recursos para sostener el merendero es el de la gente que nos ayuda nos colabora no tenemos ayuda de políticos son toda gente tenemos página del facebook de ahí los siguen y son gente que vienen ayudan tenemos tres familias que son fijas y nos ayudan permanente a conseguir todo para sostener el merendero son 120 chicos que yo tengo acá en este merendero tenemos el otro merendero en la calle Severo del Castillo empezó empezamos a ponerlo en el facebook hacer la página del facebook de mi felicidad de esta sonrisa de ahí armamos la página de ahí empezaron a comunicarse las personas con nosotros y a empezar a traer las donaciones por ahí no los traen las donaciones a domicilio tenemos que ir nosotros a retirarlo pero toda la donación que nos dan la mayoría que hay muchos que les gusta otros no sacarse fotos como verán en la página está quien nos dona le sacamos fotos con las donaciones y lo subimos a la página hay personas que no les gusta eso y bueno no lo hacemos por el motivo de respeto de cada una de las personas el merendero funciona de lunes a viernes hoy lunes hacemos almuerzo mañana vamos a hacer merienda vienen las mamás a veces vienen los chicos porque las mamás no pueden venir a retirar retiran y se los llevan a domicilio cada uno a su domicilio luego tengo un grupo de las mamás me mandan fotos de los chicos almorzando o merendando entonces eso es lo que se sube en la página que lo van a ver que están los chicos almorzando pero es que las mamás mandan la foto de cada uno de ellos porque a mí me gusta siempre quise hacerlo siempre quise ayudar a los chicos ayudar a quien necesita y más ahora en la situación que estamos viviendo lo hacemos por eso para ver y es un orgullo enorme a mí me gusta esto y yo creo que las chicas que están conmigo todas nos gusta de corazón lo hacemos porque nos gusta verlos felices a los chicos es algo emocionante ver a los chicos me tratan de tía tengo 115 115 120 chicos así que no es muy lindo hacer esto la verdad que siempre cuando me preguntan me emociona porque lograr esto me costó mucho tiempo pero bueno acá estamos acá lo estamos haciendo situación acá en el barrio está muy delicada aparte no hay trabajo todos saben no hay trabajo así que mucha gente está con el tema del merendero no solamente los chicos sino que estamos anotando también personas mayores que están viniendo a pedir mercadería o que los anotemos para el merendero como se le da a los chicos yo creo que el merendero funciona de la forma que funciona porque cada día está cada vez peor entonces esto es algo de que a la gente le favorece mucho y nosotros lo hacemos de corazón bueno qué piensan de esta situación cómo afecta a la familia hay bastante mucho hay trabajo falta trabajo faltan asistencia por ejemplo a la familia sí mucho falta gracias a la Flavia estamos recibiendo la comida y la merienda la ropa también son donaciones de que nos llegan y nosotros vamos viendo la ropa no le damos a cada uno ropa para que se lleven porque damos la opción de que vengan y se fijen que lo que le hace falta a cada uno lo que van a ver que van a ocupar y que se lo lleven porque es la forma de ver de que cada uno se lleva lo que se necesita y los que nos quedan nos llevamos a otros merenderos o a otro lado que realmente lo van a ocupar el pedido para que quien quiera ayudar y que sepan de que están ayudando a muchas familias muchos chicos que realmente lo necesitan les pido de que colaboren con alimentos no perecederos con ropa calzado con lo que puedan todos se lo hacemos llegar a los chicos o a las familias que realmente necesitan tenemos el trabajo también de que no solamente le ayudamos a a la familia del merendero sino de que por ahí me dicen hay una emergencia en tal lugar y allá vamos y les ayudamos con lo que tengamos con lo que podamos por eso por ahí me dicen tenemos cama tenemos colchón todos recibimos porque como hubo la otra semana un incendio bueno se llevó también cosas para allá entonces con lo que puedan que puedan colaborar se lo vamos a estar agradeciendo y van a ser felices a muchos chicos y a muchas familias es grande la necesidad al menos en esta zona porque la verdad que es grande y bueno nosotros como mantenemos todo esto para ayudar a la gente a los chicos es a través de las donaciones que nos hace la gente no la hacemos a través de alguna organización ni nada por el estilo simplemente la hacemos a través de las donaciones que tenemos con eso mantenemos todo esto y la verdad que la situación económica a pesar de este momento que estamos viviendo de la pandemia es dura bastante dura y la importancia mira es porque hay muchas familias muy muchas familias como verán tenemos 115 chicos que estamos moviéndonos permanentemente viste para tratar de darles merienda en la tarde y almuerzo en lo posible todos los días a veces se puede y a veces no pero mayormente todos los días le estamos dando almuerzo y merienda yo le ayudo a las chicas del merendero o sea buscando las donaciones ayudándoles con la comida sirviendo estamos en Severo el castillo 9880 de Puente de Hierro en el comedor y merendero mi felicidad tu sonrisa y es por medio de donaciones de la gente que quiere colaborar nosotros hacemos campañas siempre para incentivar a la gente a que nos dones para nosotros poder seguir tenemos mucha cantidad de niños y cada vez van sumando más por todo el tema de la cuarentena no ahora vienen a retirarla nosotros les preparamos las vianditas traen la botellita y le ponemos la leche y tapercitos o bolsitas y le ponemos las cositas dulces y lo toman en su casa no no pueden estar en el merendero por el tema del virus todo eso y lo mismo pasa con el almuerzo vienen traen el tapercito y lo llenamos y lo lo comen en la casa es tres veces o cuatro veces a la semana dependiendo de lo que vamos haciendo un día hacemos almuerzo al otro día hacemos merienda vamos variando a veces los días dependiendo de lo que se puede hacer como esté el clima y todo eso ya que hay gente que viene de lejos caminando a buscar las cosas bueno me ayuda mi hermana Malena Boudouan y Micaela Peña vienen ellas a ayudarme desde las eras me ayudan acá a veces y a veces viene Flavia también y me ayuda y es mucha la necesidad se nota se nota en los niños como vienen vestidos las mamás a veces se nota muchísimo y me agradecen mucho por lo que hacemos por como les ayudamos por ahí hay muchas mamás que no tienen para darle la leche a los niños y bueno cuando la gente va necesitando va preguntando se va sumando se va enterando por gente que viene mamás que vienen entonces van van viniendo otras mamás y así que te van necesitando y cada vez te das cuenta cada vez se va sumando más te llega un mensajito viene una mamá y te dice mira tiene una vecindita que tiene cuatro niños está sola y necesita ayuda con todo esto desde la cuarentena el virus la verdad que es cada vez peor y leche leche azúcar cacao para la merienda lo que es materia prima para hacer las cosas dulces harinas levadura grasa todas esas cosas y bueno alimentos no percieros en general para hacer los almuerzos y ahora con el calor frutas verduras para darle a los niños para preparar la merienda está bueno la fruta porque hay niños que capaz que no te comen fruta no tienen la posibilidad de comprarse a veces está muy cara y tener para darle fruta a los niños te lo agradecen un montón así que yo creo que carnes también bueno de todo lo necesito chau chau chau